bueno amigos pues acá en la isla Holbox hay un lugar que es el refugio que aquí estoy donde rescatan animalitos perros de todo tipo pero vamos a platicar con la señora More ella nos va a decir exactamente qué animales hay quiénes están y cómo están vamos qué tal señora More saludos los amores gracias por aceptarnos tengo entendido que la gente el turista que viene de paseo acá puede venir a solicitar un perro de compañía por un día lo lleva lo pasea como como funciona eso así funciona bueno muchas personas que aman los animales parte de su actividad de reclutar Holbox es venir por ellos como las chicas que están allá ellos vienen hacen una visita recorren luego si tienen tiempo deciden tomar uno o dos cada uno lleva el suyo se les da la correa su bolsa para recoger las heces y pueden llevarlos a caminar no se pueden soltar bueno ya escucharon si usted viene de vacaciones ahí la Holbox puede venir solicitó un perro para paseo en mi caso ayer me solicitó una muchacha de Haití traje de baño muy guapa ella bastante bien formadita me solicitó como león de compañía y me fui con ella me paseo toda la tarde como la vez que bien bueno vamos a continuar vamos a ver con la cámara de edu aquí podemos vemos a cosa el perrito el que puedo de otra forma está discapacitado es Lola 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 ya es muy conocida Lola la hemos grabado si usted que nos ve ama los animales quiere los animales así como nuestra nuestra amiga pues recuerden les vamos a poner en la página de Leoncio los números de cuenta le vamos a poner la página por si usted se anima para colaborar para ayudar a este refugio que en verdad si lo necesita porque es una cantidad enorme de alimento de alimentos que consumen y yo invito a todas las grandes empresas que fabrican o venden distribuyen alimentos para perros para gatos que echen una miradita por acá a Holbox y que manden algo de producto que tengan porque al final de cuentas pues ellos de eso viven ustedes viven de la venta y del consumo de productos de animales pero también voltean a ver y ayuden a este refugio es Anay la señora también que nos acompañó gracias por su hospitalidad gracias a ustedes por la visita y ojalá que de algo sirva este programa que va a llevar por facebook va a llegar por youtube y por canal 13 la blanca medida próximamente y ojalá que de algo sirva que estemos el conducto para que les llegue a algún tipo de donativos muy bien bueno pues nosotros continuamos en Islas Holbox esto es Islas Holbox el refugio animal ven colabora ayuda y sobre todo salvemos y defendamos a todos los animales gracias amigos te gustaría que leoncio te visite tu municipio bueno pues esto es posible gracias a nuestros patrocinadores como son rojomi bicimotos tú no susa la caletita del amigo ches agua y hielo purificada maría del carmen tú no susa recuerda búscanos en nuestras redes sociales gracias